¡Familia! Aquí dicen que hacen, este es un nuevo episodio de Serie A y Tortilla y estamos con el Sevilla Fútbol Club. Señores, a partir de ahora, lo he comentado de la serie también del Sunderland, vamos a ir alternando contenido un día a una, un día a otro y de esta manera pues no va a haber problema entre que lo sigáis por YouTube y os queráis pasar al día siguiente a Twitch y no os comáis un spoiler porque Twitch vaya muy adelantado respecto a YouTube, ¿vale? Eso sí, para mantener el ritmo que llevamos en las series hasta el momento, vamos a meter dos horitas de episodio cada día, tanto del Sevilla como del Sunderland, para hacer en un día lo que haríamos en dos. Antes ya sabéis que hacíamos todos los días las dos series y ahora pues lo alternaremos de esta manera, ¿no? ¡Hola, YouTube! ¡Ale, Shoba! ¡Hola, YouTube! ¿Qué dice? Así que básicamente pues eso, vamos a hacer más contenido de episodios más largos que estarán rozando editados casi a la hora. Así que telita ahí, espero que la apoyéis ahí con un fuerte like, suscripción, activéis la campanita, comentad y toda la historia. Y pues eso, pues nada más que decir, salvo que familia nos vamos a por el bueno de Malen, señores, que ha salido en mi Instagram, votado. La verdad que a mí me gustaba Muriel por la idea de volver a verle en el Sevilla, pero oye, aquí votáis vosotros, es lo que el pueblo ha hablado y ha decidido. Así que señores, vamos a ir a por ese fichaje delantero top que tan bien nos va a venir, ¿no? Tenemos 63 millones y 82 mil para el salario, así que lo que queda es centrarnos ya con Malen e ir a por él. Entre 54 y 70 millones, empezamos fuerte, empezamos por todo lo alto, haciendo ya un fichajazo de locos, ¿no? Voy a meterle 58 y a ver qué me comentan ahí los del Tottenham, 69,2. Muy caro, muy caro, ¿eh? Vamos a ponerle 62 millones y os estáis calentando bastante fuerte, ¿eh? 62 millones y te meto a añadir cláusula de reventa del 15%, creo que está genial, ¿eh? Joder, 68 y medio, tío. Contraoferta, nueva cantidad, se va a complicar, ¿eh? Si se complicara, pues tendríamos que ir a por la otra opción, ¿vale? Vosotros habéis decidido cuál es la primera opción, pero si se complica habrá que ir a por otra cosa, ¿no? Y creo que es poco sueldo para él, ¿eh? ¿Le puedo intercambiar a algún jugador o algo, tío? Eh, centrales, no. Bueno, está Molina, pero a priori no me interesa. Le puedo dar al expozo, tío. O le puedo dar a Navas. Le puedo dar a Navas, en realidad, porque pozo tiene potencial, tío. Puedo darle a Navas, es una pena, pero a ver, Navas está ya muy, muy con el tacatazo. Podría volver al fútbol inglés, ya para retirarse. Y le meto aquí, le meto aquí 62 millones. Y le propongo a ver qué les parece. No quieren a Navas, chicos. Bueno, se ha intentado, ¿no? Contraferta, nuevo jugador, laterales, le meto a pozo. Le meto a pozo y le meto, pues eso, 62 millones. 62 millones y enviamos a ver qué les parece. No quieren a pozo. Joder, macho. Pues no sé qué darles ya, tío. O sea, de porteros, Bonu. Bonu y fichamos un portero malardo, tío. Nueva cantidad y te meto 60 millones. 60 millones y Bonu está increíble, tío. Acéptamelo, ¿no? No quieren a Bonu, tío. Qué pesado, ¿no? No quieren a nadie, tío. No, qué mierdas. ¿Le doy a Ricky Cerdito? No, a Ricky Cerdito no. No sé, no sé qué darles, tío. No sé qué darles. Le doy a Google, tío. Le doy a Google. Y le propongo por ahí 60 millones. Le estoy dando una pasta, ¿eh? Le estoy dando una pasta que flipas, ¿eh? No quieren a Google, tío. Madre mía, tío. Pero es que es de coña, ¿eh? Pues no sé, no sé. Intercambiar jugadores de bandas. Tengo algo que darles, tío. Idrisi. Ojo, Idrisi, ¿eh? Idrisi me entra, ¿eh? Nueva cantidad y le meto 60 kilos. A ver, 60 kilos. Idrisi es un ofertón, ¿eh? Aceptad ya, cabrones. Vamos, vamos. Bien. Salen ellos un poco ganando y todo, ¿eh? Pero bueno, Idrisi no va a jugar ni a la petanca con nosotros. Así que creo que es una buena gestión, ¿eh? Cobra mucho el cabronsete este. Va a ser clave, que tiene una media ya de locura. Así que hay que darle el puesto. Vamos con el tema de la duración del contrato. Creo que 4 años está bien para tener 22 ahora. Le parece bien. Vamos con la cláusula. Pide cláusula. Hay que aceptarla tal cual. No se puede negociar. 138 millones. Bueno, no está mal. Sacaríamos bastante pasta. Y en cuanto al dinero, vamos a ponerle 100.000, tío. Es mucho eso. Igual le meto 80, ¿no? Y creo que 80 está muy bien, ¿eh? Es justo. Claro que sí, hombre. Que se baje el sueldo. ¿Estamos locos o qué? Bueno, familia. Pues tenemos nuevo delantero, familia. Tenemos a una bestia que se llama Malen y que la va a romper. Daka, suplente. Creo que es buen jugador, pero aún le queda un poquito todavía para mejorar. Compárame, por ejemplo, el tiro, ¿no? Tiene el mismo tiro, pero tiene bastante mejor pase Malen, que va a venir muy bien para hacer paredes. Tiene mejor regate. Tiene misma pierna mala, pero tiene mejor filigrana. El ritmo va un poquito peor, pero yo creo que Malen al final va a ser mejor jugador, ¿no? Y cuando suba un poquito la soltura va a estar súper clave. Creo que tenemos dos pedazos de delanteros auténticamente de locura, ¿no? Y organizando esto un poquito, aquí está Gude, el Pozo, Soriano y estos tres en principio que estamos vendiendo, ¿no? El Rey, la Rauiri y Pérez, ¿no? Bueno, pues así quedaría en principio la plantilla. Nos quedamos ultratibios de pasta. Básicamente ya no hay dinero. Y lo que quedaría es darle candela y empezar ya a jugar a tope en el día de hoy, ¿no? Y ahora lo que hay que intentar es proteger a nuestros jugadores que vienen a por Koundé, macho. Ya empezamos, ¿eh? Ya empezamos con las tiraditas satánicas. El número largo, de una 5 y el 1. Bien, bien, bien. Nos salva. Vale, pues nada, rechazamos por aquí y seguimos ahí con Koundé nuestro equipo. Avanzamos a ver qué se nos viene por aquí. Joder, que me he metido aquí en la mierda esta. Bueno, puedo simularlo directamente por aquí, que va también bastante rápido. Pero a priori simulo por fuera, ¿eh? Bueno, familia, se viene partido, ¿eh? Jugamos contra el Atleti, pero antes llega el Milan a por John Jordan. Vamos a ver qué irá a hacer John Jordan, que se lesionó de grave de la temporada pasada. Ya lo hemos recuperado. Y Pam, familia, sale el 5. Ya estaría, ya estaría, familia. Ya estaría, familia. Últimamente está en buena forma y quiere jugar. Dicen por ahí, Daka. Se viene, se viene, se viene, chicos. Se viene, chicos. Se viene, chicos. A la mierda. Choba, enorme, coño. Muchas gracias por los 200 cheers, tío. Cómo estás soporteando, eh. De loco, eh. Choba, muchas, muchas gracias, tío. De verdad, eh. Quita a Navas y pone a Pozo de Suplente. Sí, creo que debería hacer eso, eh. Bueno, pues se nos va a John Jordan, chicos. ¿Era vitalmente necesario en plantilla? Yo diría que no mucho. Pero bueno, a ver. Estaba ahí, ¿no? Vale, me ha dicho Navas fuera y meter por ahí a Pozo que tiene potencial. Sí, es buena idea. Es buena idea. Navas está ya un poco en el tacatazo. A ver, sinceramente no me hace falta a John Jordan, eh. Nos dan la pasta y si te digo la verdad, tampoco me lo gastaría en nada, ¿no? Vamos a avanzar y a ver qué tal. Pero antes tenemos partido contra Atlético Madrid, que está por encima nuestra. Por tanto, ya sabéis que todo lo que esté por encima se juega. Partido clave. Partido en el que debuta Malen. No sé, por cierto, el dorsal que le han dado. Vamos a revisarlo a ver qué tal, ¿no? Le han dado el 15. Está muy feo el 15, ¿no? Hay uno por aquí abajo gordo, guapo, que dice. No sé cuál tendría Idrisi, pero es un número muy feo el 15, tío. El 12 también es muy feo. Pero es que es lo que hay, tío. El 18 me gusta más. El 18. Le dejo el 18. Bueno, pues lo dicho. Debuta Malen con el 18. Debuta el Sevilla tras las gestiones de mercado. Vamos a ver qué tal en definitiva contra Atlético Madrid en el Wanda Metropolitano, familia. ¡Chao! ¡Por ahí! Pásate por el Discord que te va a gustar. Ahora que puedes pasarte. Venga, vamos ahí, señores. Que no se diga. Dale, Malen. Vamos tocando ahí con Rafinha. Eso es, Malen. De momento todos los pases de Malen buenos. Y eso me gusta en un delantero. Que pase bien. ¡Qué buen balón! ¡Qué buen balón! ¡Malén! ¡Fal palo! Uy, 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 Diego. Nos calentamos, nos calentamos. No salimos de aquí, ¿eh? No salimos de aquí, ¿eh? Bien, Diego. Eso es enorme. Daka suplente. Ha llegado Malen. Malen es el titular. Daka es el suplente ahora mismo. Creo que tenemos dos delanteros increíbles y corre a la manda arriba. No tengo pase, tío. No tengo que salir de ahí, tío. Vale, Domínguez. ¡Qué buena! ¡Daka! ¡Joder! Es que es imposible. ¡Qué buena presión arriba de Domínguez, eh! Otro rollo. Vamos, Daka. Puede ser esta. Ponla en cortito. Viene Palacios. ¡Palacios! ¡Palacios! ¡Vamos! Esa es, joder. ¡Qué gol, tío! Después de estar ahí media hora, ¿eh? Media hora picando piedra ahí. Joder. Esa es. Bueno, por final del partido hemos logrado una pedazo de victoria. Buen partido, buen resultado. A seguir así, señores. A seguir así. Es que esta gente estaba por encima nuestra, ¿eh? Ni tan mal, ¿eh? Bueno, le digo a Daka que no se desanime. Que Acuña también está rindiendo decentemente. Y nos iríamos a jugar 16avos contra el mismo Mallorca, ¿eh? Pues ahí estaría, ¿no? Vamos a ir simulando por aquí lo que viene siendo el tema del entrenamiento. Y vamos contra ese Mallorca a ver qué tal la reta final del mercado. Y justo después viene también Liga contra el Mallorca, ¿eh? Bueno, pues ahí le decimos que ya veremos a ver qué pasa con Óscar. Y Joan Jordán se pira, familia. Nos dan 10 millones. Tenemos 13 kilos, tío. Yo creo que no renta traer a nada, ¿no? ¿Traríais a algo, tío? Igual una cesión o algo. ¿Fichamos a algo y lo cedemos o algo o qué? Un fichaje así jovencito o algo. Podríamos traer un central y cederle para el futuro, tío. Podría ser, ¿no? Un central igual. Porque tened en cuenta que de centrales tenemos a Diego Carlos y Koundé. Y luego de suplente tenemos a Amadou y a Goodell. Falta aquí un central. Y está Molina también, que está buscando cesión, pero no la encuentra por ahora, ¿no? Igual la cesión, ¿no? Pero la voy a hacer para la temporada próxima. Antes de perder la pasta de temporada en temporada, vamos a ficharlo para la próxima y lo cedemos luego. Pero por ahora me voy a quedar así, ¿vale? Partido contra el Mallorca. Esto es 16 agos, es ronda eliminatoria. Vamos a jugarlo sí o sí, ¿vale? El Mallorca, que creo que está en nuestra propia liga. Sí, viene justo después partido de liga contra ellos. Así que, señores, no hay mucho que decir por aquí. La plantilla está descansada. Pues a darle con todo y a reventar al Mallorca en definitiva, por supuesto. ¡Vamos al lío, chavales! Que esto es copa, señores. No sé el objetivo que nos han puesto en copa. Alguno habrá. Pero a llegar todo lejos que se pueda, ¿no? Vale, Solis. Vale, vamos, Solis. A Solis le falta un poquito de desborde. Pero bueno, tiempo al tiempo. Qué buena Palacios. Filtra Malen. Malen. ¡No! ¡Qué parada de parera! Está defendiendo bien, ¿eh? La verdad que ya veis que con los slayers, aunque te juegue el Mallorca, te juega bien, ¿eh? Son partidos muy sufridos, partidos muy complicados. Pero se va viendo que el equipo mejora. Bien Malen ahí aguantando. Buenísimo el pase. ¡Domínguez! ¡La saca parera! No hay cojones, ¿eh? Están duros. Están duros ahí en defensa. Bien Montiel de la recuperación. Abrimos ahí. Juan Lamptey del Sunderland. Cuega la Montiel. ¡Segundo palo! Vale, buena. Buen error ahí. Vamos, Daka. Vale, buenísima. Aguanta Rafinha. Vamos con Daka ahora que se ha levantado. Eso es. Hay apertura. Hay apertura. Eso es. Te meten Montiel en corto. Ricky Cerdito. ¡No! Venga, la colgamos. Vamos ahí. Venga, buena, Ricky. Vamos por dentro. Dale, Koundé. No tengo apoyo aquí, ¿eh? Parece. Entra Koundé. Koundé no la puede pegar, tío. Ojito que pasa ahí. Entra Palacios. Nada. Increíble. Increíble. Que Palacios nos dio por este momento del partido. No fue en prórroga, pero sí fue en ochenta y pico. En la anterior encuentro la victoria contra el Atleti. Y ahora Palacios lo vuelve a hacer y nos puede dar el pase a la siguiente ronda de Copa de España. ¡Vamos! Pasamos a la siguiente ronda eliminando a un todopoderoso Mallorca, ¿eh? Que lo ha hecho muy bien aquí jugando en su estadio, ¿eh? No ha tirado, pero joder, menudo defensa, macho. No había cojones de pasarla, ¿eh? Bueno, por ahí hay cambio en el calendario. Pues tendremos ya asignado el siguiente rival, supongo, de Copa. Felipe está contento porque le vayamos incluyendo. Siempre le meto en las segundas partes. Es un fijo en el equipo. Y vamos a ver qué nos toca, señores. Nos toca el Osasuna. Oye, vale. No está mal. No está mal. Dentro de lo que podía salir es de primera división. Habrá alguno de segunda, pero bueno, no está mal, ¿no? ¿Cuál es el objetivo, tío? En la Copa. Llegar a octavos. Lo tenemos cumplido. ¡Vámonos! Bueno, pues así tenemos más contenta la directiva. Y ahora de vuelta jugamos contra el Mallorca, pero esta vez es partido de liga y simularemos porque van por debajo nuestra, ¿no? Voy a dar descanso a Palacios, ¿vale? Voy a dar descanso a Palacios, a meter por ahí a Ricky Cerdito. Y ya lo demás estaría, ¿no? Simulación rápida. A ver si empezamos con victoria aquí y ahí también. Y vamos. 2-0. Eso es. Bien, bien. Me gusta, me gusta. Ojo, hay partidazo, ¿eh? Barça-Atlético-Madrid por ahí, ¿no? Bueno, seguimos mirando por aquí a ver qué se nos viene. Ahí teníamos el emparejamiento. Y por aquí nos dice que Munir que quiere más minutos. Munir, lo veo difícil, tío. Lo veo, no te voy a engañar. Lo veo complicado, ¿eh? Lo veo, amigo, difícil, ¿eh? ¿Podríamos darle un nuevo contrato a Munir para que no se queje, tío? Voy a mirar a ver, ¿eh? Munir, negociar. Podemos negociar. A ver si le puedo dar un contrato más bajo en el rol, tío. Importante. Nada, nada. No podemos, chicos. ¿Hay alguno que tenga rol importante al que le podamos bajar un poco el contrato, tío? Portero, nada. Con D, nada. Domingo en nada. Palacios, nada. Munir no nos deja. Amadou igual, ¿no? Amadou igual. Ricky Cerdito no creo que nos deje. Amadou quizás sea el único al que le podamos bajar el contrato a lo mejor, ¿no? Yo creo, ¿no? Vamos a intentar con Amadou a ver qué pasa, tío. Nos sentamos ahí. A ver la relevancia. Vamos a darle rotación. A ver qué me dice. Ojalá, ¿no? Vamos. Venga, va. Pues completado con él. Vamos con la duración. Vamos a ponerle dos años más, tío. Tiene 28 años. Creo que dos años está bien. No ampliable. Bueno, le doy un año más aunque sea. Ahí estaría. Esto está bien ir revisándolo para que luego no haya escapado. Ya sabéis, ¿no? Quiere cláusula en la parte mala, pero bueno, hay que aceptarla. Vamos a darle 25.000, tío. 24. Creo que está bien, ¿no? A ver qué me dice. Es justo. Pues ya estaría. Firmadísimo. Y bueno, pues mirando por aquí un poquito. Igual Bonu le podamos dar también un contrato más bajo. No creo. Está el unín, tío. Esto es una liada. No va a querer. No va a querer. Tiene 30 años, pero no va a querer rol rotación ni de coña. Importante. Bueno, pues ya está. Se ha intentado, chicos. Se ha intentado y no es posible, ¿no? Bueno, y ya mirando el resto. Goodel. A ver, está cuña, pero con el rol de él. Goodel tampoco va a querer. De momento nada más. Bueno, uno por lo menos hemos quitado, aunque no ha sido muy buena la gestión porque ha pedido cláusula luego y creo que no tenía cláusula. Así que bueno, un poco F, pero es lo que hay. Partido contra los Asuna de Copa de España. Partido vamos a jugar. Vamos a ver cómo nos va. La plantilla está bastante bien, yo diría. ¿Cuándo es el 100 de partido, tío? Por echarle el ojo a ver qué tal. No va a ser que venga ahora un partidado de locula. Bueno, es el Getafe, donde simularemos. Nada, pues venga, ponemos titulares. Que hay que intentar llegar lo más lejos posible en la Copa, ¿no? Ahí veis la plantilla de los Asuna y veis el equipo del Sevilla, pues sin más dilación. Vamos al lío. Pero de locos, ¿eh? La de fútbol que hay, macho. Venga, vamos ahí, señores. Que no se diga. Partido también complicado contra los Asuna, que seguro que se cierra atrás, ¿eh? Vamos a Acuña. Ojo a Acuña, que se puede meter. Vamos a Acuña. La primera. Está encerradísimo. O sea, va a ser otro Mallorca 2.0 este partido, ¿eh? Vale, Domínguez. Vamos ahí en corto. Palacios busca el hueco. ¡Palacios busca el hueco! ¡Fuera! Venga, vamos ahí. Se nota que es final de semana y ya la voz pide un poquito de descanso. Cuidado esa. Cuidado esa. Arriba, arriba, arriba. Que no se diga, señores. Venga la grada, ¿eh? Que siga animando. Qué buen pase. Dale, Malen. Pégala. He visto algo del Tenerife también de las palmas y es últimamente, pero tampoco demasiado. Entonces no quiero hablar sin saber, ¿no? ¡Palacios! ¡Uy! Venga, vamos ahí. Se disfruta mucho, joder, en compañía, como digo, ¿eh? Venga, Diego, eso es. Vamos abriendo. Vale, buena. Cuña. Abrimos. Vale, Solís. ¡Pilla esa! ¡Vamos! Si no entras por dentro, abre a banda, coño. Que alguna entrará. Abre, Malen, a banda. Te sale bien, confío. Esa es. Dale, Griego, dale. Dale, Griego, dale. Amo, Griego, vamos. ¡Dale, Griego! Buena jugada, ¿eh? Emerson dijo que quería jugar con Messi. Así que, pues eso. Se fue para allá, ¿no? Uno más. Al club, ¿no? Vamos, Palacios. Eso es. ¡Qué bien, Malen! ¡Oh! ¡Qué buena esa! Vale, Palacios, filtramos. En cortito. Pega la Oscar. Ay, Oscar, de verdad, que te pasa la pierna. Sácale la uña. Vamos ahí. No meter a Oscar, pero pasamos de ronda. Buen partido. Buena eliminatoria de octavos. Y a seguir sumando. A ver el siguiente rival que se viene. De nuevo, partido brutal. No han hecho nada. Hemos dominado. Tenerife elimina al Madrid. Y dicen por ahí también. ¡Ojo! 2-1 le mete el Tenerife al Madrid. Bueno, pues ahí estaría, ¿no? Bueno, pues seguimos, chavales. A pocos días del final del mercado de invierno. Y por aquí nos hablan de Luis Muriel, que ya no interesa porque ya fuimos fichados al otro, ¿no? Partido entre la Aljeta, chicos. Encuentro de, como veis, van por debajo nuestra. Así que ese encuentro para simular. La plantilla está descansada, a excepción de Malen. Que no sé por qué está tan quemado. Pero bueno, ponemos a Daka, que va fuerte también con la soltura. Le damos caña. Partido fuera de casa. En el Coliseo. Y vamos. Ganamos 0-2. Ahí está. Buen partido. Habían echado expulsión a un jugador del Getafe. Y por aquí tenemos ya emparejamiento a Rayo Vallecano. ¡Vámonos! Creo que el Rayo está en segunda en esta partida. En esta temporada. Creo, ¿eh? Creo. Así que igual tenemos opción de jugar en Leyenda, ¿no? De hecho, nos tocaría jugar ya con ellos. Voy a cerciorarme de eso, ¿vale? Bueno, voy a mirar primero si está en primera. Y si no, pues ya está. Lo ponemos en Leyenda y se acabó, ¿no? Vamos a ver. Está en segunda, ¿no? Está en segunda, ¿no? Sí, creo que está en segunda. ¿Me lo confirmáis? Creo que sí, ¿no? Otras ligas. A ver dónde va ya que estamos. A ver cómo le va en segunda división. Liga Smart Bank. Ahí está. Y de momento va sexto en segunda, ¿no? Con 47 puntos, ¿no? Bueno, no va demasiado fuerte que digamos, ¿no? Justo es el 100 de partido, ¿eh? No veas cómo se juega la copa aquí, ¿eh? Una ronda tras otra, ¿no? Bueno, pues vamos con las horas finales del mercado. Tapsova al jugar más caro en vender. Este mercado, ahí lo veis, se va por 85 millones casi y medio de la Bayern 04 a del Napoli. Y llega por ahí oferta por Navas del Norwich. Vamos a ver qué quiere hacer mi hombre Navas. Número largo. De 1 al 5 le damos el 4. A priori Navas no querría irse. Yo os pregunto, ¿le vendemos ahora y ese a pasta es pasta que sumamos a lo que ya tenemos para fichar ese central con potencial para el futuro? ¿Más uno o qué? Entiendo que es un emblema del club y tal, pero familia, estamos caninos. Aquí manda la pasta, ¿no? Ahora que podemos negociar... Bueno, a ver, le vamos a sacar medio millón más. Tampoco es que le vamos a sacar mucho más, ¿no? Vale, voy a negociar y a pedirle 7 millones. A ver si puedo rascar un poquito más. Ya sabéis, aquí hay que rascar siempre. Siempre, ¿eh? 7 kilos, amigo. 7 kilos ahí. Y a ver qué tal lo ve. Le parece bien. Venga, pues ya está. Rascamos medio millón. Que oye, entra fresco ese medio millón. Navas no está ayudando apenas porque ya sabéis que es reserva. Está pozo como suplente. Así que bueno, no vamos a notar la baja. Y eso que nos viene bien para negociar luego el fichaje del central que vendría muy bien, ¿no? Supongamos ahora vendido ya. Interrupción. No quiere. No quiere irse al Norwich. Bueno, pues oye, para que veáis que no siempre se va a hacer lo que queremos. Aún haciendo tiradas y todo el rollo, ¿no? Decide rechazar última hora y Navas se queda en el equipo, ¿eh? Bueno, oye, lo tendré en cuenta el gesto de Navas, ¿eh? La verdad que me molaría que se retirara con nosotros, sinceramente. No me importaría. Son 6 millones, tío. Oferta por Bonu de la Real Sociedad. 13 millones. Esta gente pagan bien por Bonu, que suplente. Número largo de 1 al 5 le damos y el 4. Pero claro, se puede ir con comproces internacionales, LUNIN o cualquier historia y no tener portero. ¿Le vendemos o qué, tío? En principio no quiere irse. Pero podemos sacar hasta 17 millones por él, ¿eh? Es una buena pasta, tío. Y traer a lo mejor un portero libre. ¿Cómo lo veis eso, tío? Nada más quiere estar con la familia, ya lo creo, ¿eh? Véndelo, véndelo. Eso sí, véndelo. Más uno. Venga, pues vamos a negociar. Vamos a ponerle 17 millones. No creo que lleguen a 17,3, ¿eh? Voy a ponerle 17 millones de entrada y a ver qué les parece. 17 kilos no está nada mal, ¿eh? 13 millones. Oye, esta gente no va a dar mucha pasta, ¿eh? Esta gente creo que no va a dar mucha pasta. Vamos a ponerle 15. Le bajo 2 millones de 1. 15 sí, ¿no? 15 sí. Oye, 15 está muy bien igual, ¿eh? 15 está muy, muy bien igual. Así que, oye, me sirve, ¿no? Avanzamos y a ver qué deciden hacer, si se lleva a cabo o no. Llega oferta por ahí por Acuña del Piamonte Calcho. Y nos intercambian a Rafael Guerreiro. ¿Para qué creemos yo al tío ese? No, hombre, no. Número largo de 1 al 5 le damos y el 3. Grande, mi hombre, el huevo Acuña se queda. Se queda, ¿eh? Como piqué. Ahí está. Dos horitas y sacada al mercado. Probablemente sea a la venta lo que nos llega ahí de Bonu. Vamos a verlo a ver. Bonu vendido. Pues ahí está. Nos dan creo que unos 10 millones más o menos. 11 o así. Y nos vamos al final del mercado donde igual nos llega alguna oferta a última hora, ¿no? El mercado se acaba. Informe del mensual del filial. Ahí veis que tenemos al delantero este chaval de 84 o 90 de potencial. 18 años. Pronto pedirá subir. Ahí le veis un poquito que tal, ¿no? Estamos pasando a la central. ¿Qué le queda para central? Le debe quedar una semana o así como mucho, ¿no? Una semana justo. Bueno, pues pronto le cambiaremos ahí lo del tema ese, ¿no? Vale, pues ya podríamos empezar a negociar por el central, ¿eh, chavales? Sé que tarde o temprano tendré una oportunidad. Bueno, Soriano, de caliente está un poco tú, ¿eh? Relaja un poco la raja, crack. Vale, a ver, tenemos un portero que subimos que estaba por aquí para vender o algo, ¿no? Ah, no, 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 no. Vale, pues ya buscar el portero libre, ¿vale? Buscar portero... ¿Hay alguno por aquí que esté libre que me hayan traído recientemente? Que le acabe el contrato o algo. Esto no lo hemos llegado a mirar, ¿eh? Bueno, este no le acaba el contrato. Está feo traerme a canales. Este tampoco. Bamba tampoco. Igual les han renovado directamente, ¿no? No hemos estado muy atentos, familia. Ha sido un poquito F esto, ¿eh? Podríamos haberlo mirado cuando se abrió el mercado. Y se me ha olvidado bastante fuerte, ¿eh? Nada, tampoco, ni Costil tampoco, Nelson Semedo tampoco, Marega tampoco, Eismayli tampoco. No hay nada. Bueno, pues voy a buscar por libre por aquí, ¿vale? Ponemos portero, agente libre y a ver si hay algún español, ¿vale? Vamos a ver qué nos sale por ahí, familia. Hay cositas, hay cositas. A ver si hay alguno así con cara conocido y tal, ¿no? Iñaki Álvarez, me suena mucho este tío, ¿eh? Me suena un huevo Iñaki Álvarez. ¿Cuál os gusta más, familia, de los que hay por aquí? Tienes el Soriano ya te llega ya, pero quiero un tercer portero. Aquí jugamos como la realidad, tres porteros, chicos. Eh, Pérez igual, ¿no? ¿Quién es el más alto, tíos? Me llevo a este, ¿no? El del 99, por lo menos para la risa. Dos metros de portero. Ricard Irigoyen Bravo. De una, ¿no? De buenísima. Dos metros, tío. Un espectáculo, 87 kilos ahí. Puros, ¿eh? Macros, ¿eh? No tengo ni idea de lo que va a querer cobrar, pero vamos a por este mismo. Total, os veía ahí un poco indecisos. Promesa, pam, aceptado. Vamos ahí. Vamos al tema de la duración. Vamos a ponerle cinco añitos, es joven. No creo que haya problemas. Le parece bien. Cláusula 1,2. Bueno, en medio huevo, pero sin el medio. Estupendo. Ahí está el sueldo y la prima. Venga, ahí está. Por lo menos nos lo pone fácil. Venga, pues ya estaría la gestión hecha. Y tenemos tercer portero, familia. Let's fucking go, ¿eh? Oye, ha salido win-win porque nos ha salido por 300 euros el portero. Y tenemos ahora 25 millones para fichar, además de lo que hemos liberado de sueldo con Bonu, que en verdad sobraba, en realidad, ¿no? Vale, pues magnífico, magnífico. Eh, ya estaría. Y estos tres están gestionando la salida a 57 de media. Lamentable el portero, bro. Bueno, si llega a 60, miraremos si tiene potencial o no. Y si no, pues la toma por culo, ¿no? Vale, eh, vamos a mirar lo del central ya, ¿eh? Antes de que progrese más el central, suba más de media porque vamos a buscar un tío con potencial y nos cueste más caro, ¿eh? Ahí está Caps pensando. Voy a poner 38. Son 26 kilos lo que tenemos. Y vamos a ir a Sofifa a ver qué encontramos, familia. Ponemos, ponemos posición central, vale, y ponemos a enviar. Voy a mirar a ver si hubiera algún español, tío. A ver si hay algún español, ¿no? España. Ahí está. Miramos a ver si por aquí hay algo con potencial que sea barato. Pau Torres muy caro. Erick García está feo, ¿no? Subeldia está feo también, ¿no? Unai también le ve un poco feo. Joaquín no es el rey de la cinta del sprint, pero es un grande, Joaquín. ¿Os parece? Como central suplente o algo. No tenemos central suplente y puede llegar bien, ¿eh? O fichamos a Guillamón. ¿Cómo lo veis? A ver, nos podemos permitir traer a Joaquín, la verdad. Y tiene más potencial que el otro, ¿eh? Lo que no sé es el ritmo que tendrá, ¿eh? Igual va con el tacatazo. Guillamón igual es más rápido, ¿no? Bueno, están ahí, ¿eh? Están bastante, bastante en la mierda los dos, ¿eh? Rubén Duarte. A ver, pondría por aquí, por así decirlo, altura mínimo, metro ochenta y cinco. Y velocidad mínimo, setenta y dos. Me va a hacer ni uno. ¡Ojo! Mario Hermoso, treinta y seis millones Mario Hermoso, ¿eh? Alex Muñoz, metro ochenta y siete Alex Muñoz, pero es muy malardo. Nada, en España no hay nada, chicos. Buscamos otra cosa. Y ya que buscamos otra cosa y ampliamos un poco el cerco, voy a poner mínimo setenta y cinco, ¿vale? Para que haya más cositas por ahí, ¿vale? Vamos a poner por potencial y ya os digo, buscamos la clásica, ¿no? La clásica, no. Ardiol está muy rodado ya, chicos. Está muy rodado, ¿eh? Oye, ¿qué os parece, Luis? Pero este ya es que puede ser muy potente. Nada, ese nos va de precio. Voy a poner que el valor máximo, el valor máximo sean... Eh... Han pasado ya una temporada casi media. Una temporada y media ha pasado. El valor máximo tiene que ser quince millones. ¿Cuánto cero he puesto, tío? Quince millones de valor máximo. De ahí para abajo, tío. De ahí para abajo, ¿eh? Ibañez. Ojo, Ibañez me gusta, tío. Me gusta mucho Ibañez porque llega hasta 84. Podría ser un buen suplente brasileño con Diego Carlos ahí, buen rollito. ¿Qué os parece, Ibañez, jovencito? La idea es que sea suplente. Los titulares van a ser Diego Carlos y con un D. Y de suplente no tenemos ninguno. E Ibañez, pues ya lo veis. Metro ochenta y cinco, rápido y es una bestia. Es una bestia, yo creo que sí, ¿eh? Entra Ibañez, ¿eh? Entra Ibañez, ¿eh? Vamos a mandarle unos geotranquilos, ¿vale? Y vamos a ver qué tal. Negociamos una buena compra con Ibañez, yo creo, ¿eh? Volvió del Atalanta cedido. Le pedimos un ojeo. Y voy a mirar a quedar aquí cuánto... Vale, se podría llegar a fichar. Vale, pues le pido el ojeo y cuando llegue el ojeo vamos a por el de una, ¿vale? Creo que entra muy fresco. Entra muy, muy fresco. Vale, pues avanzamos a jugar Copa de España contra el Rayo Vallecano. Cuartos de final. Partido que vamos a poner. Leyenda, ya sabéis. Y vamos a ver cómo nos va, ¿no? Voy a personalizar por aquí. Me vengo a ajustes de juego y pongo leyenda, chicos. Ahí estaría. ¿Por qué? Porque si son de divisiones inferiores, pues se le baja. Ya sabéis, ¿no? Así que encuentro contra ese Rayo. Vamos a darle duro y pinta que este partido igual se viene con tremendo resultado. De hecho, pongo el equipo B, tío. Creo que pongo el equipo B, tío. En verdad, ¿no? Para que jueguen los chavales un partidito, ¿no? Y vamos a ver caras nuevas y eso. Ricky Cerdito, Oscar, Goodell. Sabes que si no, no van a jugar ni un partido, macho, en su vida, ¿sabes? Mira, va a debutar hasta Molina ahí, ¿eh? A Cuña, no, gracias. Me llevo por ahí a... ¿Quién era el que iba por la izquierda? A Cuña, a Cuña. Aunque a Cuña está siendo titular, ¿eh? Igual habría que fichar un lateral también, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Carencia, carencia. Bueno, Pozo puedo ir por la derecha, pero por la derecha tengo... Mira, voy a hacer una cosa. Voy a poner a Navas por aquí y me llevo a Pozo por la izquierda y ya está, ¿sabes? Puede ser MI Pozo, pues le ponemos por ahí fuera. Rafinha fuera, me llevo por aquí a este hombre y por aquí me llevo a Filipe Luis. Y ya lo demás creo que estaría todo perfecto, ¿no? Lunin. Lunin va a jugar todo aquí, ¿eh? No os calentéis. Juega Lunin de una en nuestro portero. El portero no se cambia, ¿eh? Y Molina diestro y diestro. Bueno, pues lo demás está todo perfecto. Familia, pues rotamos. Ya que va a ser leyendas, todo huele a que debemos meterle un currazo, yo creo, ¿no? ¡Vamos al lío, chavales! A priori sencillito. Veremos a ver los goles que hay. Veremos a ver si logramos la victoria con un equipo suplente, ¿no? Aprovechando que... Pues oye, es un equipo más débil. Ponemos el plantel suplente, pero Quito con Bebé que viene fuerte. Quito con Bebé que viene fuerte. Y Molina salvando. Ahí está el nuevo Ramos del Sevilla. Vale, Nava, vale, Nava, vale. A ver, tenemos los titulares en el banquillo. Si vemos qué tal, metemos titulares, ¿eh? Porque cuidado, ¿eh? Vale, Munir, buenísima. Abrimos. El pase era de Navas inicialmente, pero ni tan mal. Dale, Munir, te metes. ¡Munir! ¡Fuera! Pero bueno, tenemos a Pozo, tío. Juega por los dos lados. Unas malas pongo a cuña de lateral izquierdo. Creo que no hace falta fichar un lateral izquierdo. Porque no iba a jugar, así que bueno. Vamos bien así, tío. Ojo, Ricky Cerdito, que se la lían, ¿eh? Cuidado esa, cuidado esa. ¡Vamos, Munir! Pozo, sácala. No me jodas, tío. Pozo, por favor. Madre mía, nos gana el Rayo en Leyenda, ¿eh? Los enlires, que son los enlires, ¿eh? Que estamos jugando en Leyenda, pero ya veis cómo va la movida, ¿eh? Pozo tenía que haberla sacado. También es cierto, vamos con un equipo que podía ser de segunda división. ¿Ganando la segunda división con este equipo? Sí, pero tampoco es que sea una locura. La verdad, casi como lo que es el Sunderland, ¿eh? Nos la hemos jugado un poquito. Me he venido yo un poco arriba, ¿eh? Igual nos lo explican, ¿eh? Vamos, Dhaka. Te metes. Vamos, Dhaka. Llegó Dhaka, chavales. Se va de dos. Deja un par de ellos sin cintura y te mete un golazo al palo largo para sentar las tablas de nuevo. ¿Gudel es suplente con nosotros o es reserva, chavales? ¿Alguien sabe eso? No sé si está puesto en el banquillo, me refiero. Porque si tal puedo poner a Madhu por Gudel. Bueno, cuidado. Y dejar a... ¡Uf! ¡A Madhu salvando! ¡Bueno! ¡Molina! ¡Uy! Ahora le cambia cuando pueda. Creo que voy a meter a... Voy a meter al... Joder, verás tú. Verás tú esta. Verás tú esta. Nada, tío. Se vino. Nos gana el Rayo en cuartos, ¿eh? En leyenda con Slayer. De locos. De locos. Vale, Dhaka. Qué buena. Dale, Palacio. No te pilla. No te pilla. Confío. 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 ¡Palacios! ¡Palacios! ¡No! Estaba esperando ahí para meterle el pase a Dhaka. Pero dudé, dudé. Caemos contra el Rayo, tío. Eso pasa por hacer el Capsgaffe. Venir aquí de sobraditos. Poner el equipo suplente. Y pam. Hachazo. Bueno, hemos llegado a cuartos. Hemos llegado más lejos que el Real Madrid. Me sirve. Me sirve. El objetivo igualmente está cumplido. Pero... Y para lo que nos van a dar de título. Pero oye, era un título más. A lo que nos van a dar de dinero me refiero, ¿no? Lamentable. Me traen por ahí el informe de Orsic. Y bueno, pues avanzamos. Voy a mirar lo que os comentaba. Lo de Gudele y tal, ¿no? Nada, aquí está puesta Maduna. Entonces lo dejo así. Lo dejo así. Estaba hablando de poner a Molina por aquí. Pero no. Dejamos el banquillo tal y como está. Y avanzamos que se vendría no sé qué partido. Ahora, estamos sextos, señores. Estamos a 5 del Atlético de Madrid. Está jodido estar en el top 4, ¿eh? Está jodido, ¿eh? Últimamente estoy en buena forma, Ricky Cerdito. Tranquilo. No te vengas arriba. Y partió contra el Ibar ahora. Venga, va, confío, ¿eh? Por lo menos que ganen este partido. Puede haberles dado descanso, tío. Venga, bien, bien. Por lo menos ganamos en Liga. Que, joder, también es cierto que la Liga es más importante. Si no cologramos la cuarta plaza, al menos se acaba la serie. Así que, oye, no hay mal que por hoy no venga. En el sentido de quitarnos la copa. O haber rotado y tener descansado el equipo para jugar contra el Ibar. Que ya sabemos luego las simulaciones cómo se las gastan, ¿no? Así que, bueno, seguimos ahí, señores. Estamos en Europa League todavía. A uno del Athletic Club, que está por encima nuestra. Y a cinco del Atlético de Madrid, que parece que no va a dar su nada a torcer, ¿no? Y es partido importante porque jugamos contra el tercero, que es la Real Sociedad. Así que ir con todo y reventar. Ahí veis el equipo. Nos cambian ya definitiva. Partido contra esa 4-3-3 de la Real. Pues sin matulación. Vamos a por ello, chavales. Vale, malen por dentro. Ojo, Palacios. Te metes. Te metes. Te metes. ¿Vale? Eh, penalti. Penalti. Vamos. Bueno, ya sabéis. Te voy a quitar la crucedita. ¿Es el mejor malen para lanzarlos o no, tío? No, no es el mejor, ¿eh? Lo tira Acuña, ¿eh? Lo tira el zurdo, ¿eh? Está Bonu ahí, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí está. Se la olía ya Acuña. Bonu bajo palos, ¿eh? Ojo, ¿eh? Para que veáis cómo está la dificultad, ¿eh? Hay dependencia aquí de los titulares, ¿eh? A mí es que llevamos un tío de 62 de media de central titular. Eso también olía un poco fuerte, ¿eh? Cuidado, cuidado. Vaya balón aquí a Muriel, ¿eh? Ojo que han fichado a Muriel, ¿eh? No me jodas, tío. Que ha hecho penalti el Diego Carlos, tío. Joder, ¿eh? Verás tú, ¿eh? Verás tú, ¿eh? Ori al Zaval. Venga, bala. Paramos. Confío, Lunin. ¡Toma esa crack! ¡Calladito! Ahí está, hombre. Han fichado a Muriel, chaval. Ah, bueno, pero lo ficharon ya. Antes de que nosotros fuéramos a por él. Ojo, esa. Bueno, pues ya está, ¿eh? Tenían que meter ahí, tío. Tenían que meter por cojones. Pues ya estaría, ¿eh? Vamos, Montiel. Ha hecho la típica carreriña ahora ya al Zaval. Vale, Malen. Abre, abre, abre. Pero corre más Solis, tío. Corre más, hombre. Sigue la griego. Sigue la griego. El griego está empanado, ¿eh? El griego está empanadillo, ¿eh? Vale. Bien, buenísima. Mira a Malen por dentro. ¡Qué buena! ¡Eh! ¡Eh! ¡Árbitro! Me la ha lesionado, tío. Me la ha lesionado a Malen, tío. Qué bien la están moviendo ahora, tío. Bien, Cucurella. Brutal el robo, ¿eh? De locos de la cabeza. Vale, Rafinha te veo. Qué buena. Qué buena apertura. Un poco larga, pero buena. Vale, Daka, métete. Daka, métete. Daka, métete. Sigue la daca. En corto. Daka. Ay, de coña. Imposible eso. Imposible a media vuelta. Tenía que haberme frenado, haberla buscado de otra manera. Venga, va. Seguimos presionando, tío. Qué buena. Vale, Palacios. Sigue la daca. Pega la daca. Por Adol. Final, tío. Empate a uno. Era un partido decisivo ganarlo aquí en el Sánchez Pijuán. Una pena no haberlo sacado, ¿eh? ¿Por qué quitarle puntos a los de arriba? Si no, complicado. Pero bueno, Sánchez lo que se ha podido. Igualmente era un partido difícil. Al menos sacamos un puntito, ¿eh? Bueno, jugar lesionado. Ahí estaría. Se lesiona cinco días Malen. Y por aquí nos dicen que, bueno, Munir está contento por ir incluido al menos en el banquillo, ¿no? Bueno, pues avanzamos, chicos. Qué pena, tío. Qué pena ese partido. Pero bueno, como veis ahí, bueno, como veis ahí nada. O sea, están muy, muy distanciados los de arriba, tío. Espero que la Real empiece a pinchar, tío. Porque creo que el Atleti va a ir para arriba, ¿eh? El Atleti no va a ceder ni mucho menos, ¿eh? Así que, bueno, a ver qué tal el siguiente. Se viene derbi, pero el Beti está por debajo, chicos. El Beti está por debajo. Simulamos. Simulamos porque en verdad son las reglas, sí. Venga, va. Simulamos. Malen nos ha lesionado, ¿eh? Por cierto. A ver si ganamos, tío. Dos a dos, tío. Dos a dos con los empates estos de mierda, ¿eh? Hay que, en verdad, hay que adaptarse. Hay que adaptarse a las reglas. Son las que son, ¿eh? En verdad, mola el derbi, pero, tío, es que son las reglas, ¿no? 77 millones cuesta. Vale, creo que tenemos la pasta para ir a por él. Entre 21 y 30. Se puede. Se puede. Vamos a ir a por el de una antes de que siga subiendo más, ¿eh? 21 a 30. Vamos a ponerle de cantidad 22 millones. 22 millones. A ver qué nos dicen. ¿Le parece bien? Pues ya estaría. De locos. Pues venga. Nos sale muy bien la gestión y tenemos un plazo central para el futuro, ¿eh? Ocasional. Viene genial eso también. Ahí está el tema de la relevancia. Vamos con los años. Vamos a ponerle cuatro años. Creo que también está Feten. Le parece guay. Genial. La cláusula ignoramos. A ver si suerte. 58 millones. Son todos unos peseteros, ¿eh? Vaya mercenarios, tío. Bueno, pues hay que aceptarlo. Ahí está el sueldo y lo que quiere de primas. Venga, pues lo aceptamos también. Y nos quedaríamos bastante finitos, ¿eh? En cuanto al dinero, ¿eh? Creo que nos quedamos pelados, pelados, ¿eh? Oficina. Ahí está. Cuatro millones. Qué bueno. Que no da para mucho mal, ¿no? Bueno, pues avanzamos. Hemos hecho, yo creo que lo que teníamos que hacer. Mejorar esa zona de defensa. Y lo dicho. A ver si nos dejamos ya de empatar, tío. Porque huele esto bastante feo, ¿eh? Mira el Atleti. Justo se pone tercero. Yo sabía que el Atleti iba a ir para arriba seguro. Porque suele estar siempre entre los dos primeros. Y partido contra el Barça ahora, chaval. Madre mía. Pues hay que darle con todo, ¿eh? Ahí está la plantilla preparada para darlo todo. Preparada para hacer el partido de sus vidas. Ahí veis el equipo de enfrente. El FC Barcelona, que última vez nos dio bastante fuerte. En el carní de entidad también. Y bueno, pues a darle con todo y a ver qué tal, ¿no? No tienen a Messi, familia. Es lo que hay. Vamos a ver qué tal. No tienen al Sufadi tampoco. Ellos sabrán. ¡Vamos al lío, chavales! Se la lió Pamecano, tío. Creo que es una muy buena táctica enfrente para ganarles, tío. Vamos a aprovechar mucho las bandas. Van sin laterales. Van con extremos ahí semicarrileros, ¿no? Hay que aprovechar ese lado vulnerable que tienen, tío. Aunque cuidado porque arriba, fíjate lo que hacen. Fíjate cómo la mueven. Menos mal Lurin. Cuidado ahí. Bien, esa. ¡Ujo! ¡Uf, Richarlison! Vamos, Palacios. ¿Cómo se mueve Palacios, tío? Es de loco. Vale, aquí no tengo apoyo. La verdad que los carreros cierran rápido, en verdad, también a los extremos, ¿eh? Pero hay hueco, hay hueco por dentro. Vale, vale. Devuelve Rafinha. ¡Eh, penalti! ¡Vamos! 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 Y Roja, hombre, a ese. Joder, que la ha reventado, tío. Ha entrado con los tacos, joder. Sale Roja, árbitro. ¿Cómo que espera? ¿Cómo que espera, hombre? Mentiroso. Bueno, quito el objetivo, chicos. La tira... Lo va a tirar Acuña, que metió lo anterior, ¿eh? Venga, va. Se puede, ¿eh? Vamos ahí. Confío. ¡Vale, Acuña! ¡No! Bien, vamos a la banda, rápido. Eso es, Solís bien colocado. Hay hueco por dentro. Vale, se mete. Acuña, Acuña, Acuña. ¡Va! En esa entrada. Bien, Domínguez. Sale a Busquets. Vamos, Valen por dentro. Qué buena. Tiene que ser el gol, tío. Tiene que ser el gol. Como cierra Pomecano. ¡Vamos a ver! Ahí está. Qué buena recuperación de Domínguez, que vale el primer gol del Sevilla. Vamos a colocar ahí a Lunen en su sitio. ¡Ojo esa! ¡Ojo! ¡Uf! Bueno, mal. ¡Vamos! Ganamos en casa el Barça. Ahora sí. Ahora sí, saben las cosas. Ganando por la mínima. Sufriendo muchísimo con los cojones de Coroata. Pero jugando muy bien, tío. Qué partido, ¿eh? Igualadísimo. Han ganado la posesión ellos, como era de esperar. Pero muy buen partido, chavales. Me ha molado, me ha molado. Tenemos ya el cambio de Castillo, el que está en la cantera. 62 de media, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Bueno, pues que siga ahí hasta que nos pida subir y luego le ponemos para ceder, ¿no? Ni tan mal. Y estamos, señores, sextos todavía. Seguimos ahora, pues como veis, a 6 del cuarto, que es la Real Sociedad que no pierde, tío. Tendríamos que haberle ganado, ¿eh? Una pena, pero bueno, es lo que hay. Y bueno, pues seguimos ahí peleando, familia. Que no se diga, ¿eh? Está siendo una temporada muy, muy complicada, pero no vamos mal, ¿eh? Acá me voy a poner el calendario. Supongo que será consecuencia de partidos de competición de Copa. Que ya nosotros no jugamos. Será por algún rival o algo al que tenemos que medirnos. Y partido contra ese Granada, ¿no? Bueno, pues a tope. Simulación rápida. Están por debajo nuestra. A ver si ganamos, señores. Y perdemos 2-0, tío. ¿Cómo pasa eso, tío? ¿Cómo pasa eso, tío? Que tenemos la soltura perfecta. Que es el Granada, tío. No podemos perder ese partido, tío. No podemos ganar al Barça y perder contra el Granada, tío. Y además ha perdido justo en la Real Sociedad, creo. Ha perdido, tío. Y no aprovechamos la ventaja, tío. Qué asco, ¿eh? Qué asco, tío. Bueno, pues seguimos ahí, ¿eh? Qué mierda eso. Este hay que ganarlo, no me jodas. Es un partido fuera de casa, pero es que es el de ganes, tío. Venga, por favor, tío. 0-0. Ya empezamos, tío. Ya empezamos, tío. Ya empezamos, loco. Con partidos sin sentido que se empatan o se pierden, tío. No puede ser dejarnos esos puntos, tío. No puede ser, ¿eh? Se está dejando puntos igual por ahí en la Real, pero no puede ser. Nos adelanta el Athletic y se pone cuarto el Athletic, ¿eh? O sea, no puede ser que esté pasando esto, ¿eh? Hay que espabilar ya, ¿eh? Hay que espabilar porque si no se nos va la mierda la serie, tío. Ahora encuentro contra el Cádiz, que yo les quiero mucho. De aquí un saludito a la gente de Cádiz, pero hay que ganar, ¿eh? Este partido hay que ganarlo como sea, ¿eh? No me jodas, ¿eh? No me jodas, tío. Dame la victoria aquí, por favor. Es en casa. Van en la mierda absoluta. Dame victoria, tío. Así o sí hay que ganar, tío. Menos mal, menos mal. El Cádiz suele salir bastante bien cuando jugamos contra ellos. Un equipo que en el modo carrera es bastante débil. Luego a la realidad, pues, van increíbles. Pero aquí les cuesta, ¿no? Y hay que aprovecharse, sin duda, ¿no? Estamos familia a 3 de la Real, ¿eh? Y a 6 del Atleti, que sigue ahora implacable, ¿no? A ver si pinchan algún partido, tío. Se empieza a acercar la reta final. Son... ¿Cuántos partidos son, más o menos? Que no sé cuántos partidos quedan. No queda mucho ya, ¿eh? Queda un partido por aquí. Por aquí hay 5, 6 en total. Aquí hay 4 más. Bueno, aún hay chances, tío. Aún hay chances, pero me da mucho miedo, tío. Me da mucho miedo lo que pueda llegar a pasar, ¿eh? Se está complicando, ¿eh? Se está complicando. Partido ahora contra la Alavés. Vamos a ver. Yo espero que contra la Alavés podamos ganar. Ha sido mucho partido también fuera de casa y todo el rollo. Mira, justo este también es fuera de casa. Dame victoria, que si no estamos fuera, tío. Dame victoria, por favor, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, tío! Justísima. Empata por ahí el Barcelona. No sé cómo habrá quedado en la Real. Ahí veis que seguimos a 6. Pincha el Atleti. Aunque creo que tiene un partido de menos el Atleti, puede ser. Bueno, estamos haciendo lo que podemos. Acuña. Y jugar quiere marcharse, ¿eh? Es el chaval de la cantera. Pues venga, le subimos al primer equipo y voy a mirar a ver el potencial. Poner el potencial por ahí por el chat, chavales. Vamos a ver el potencial que tiene. Es toda una joven promesa. ¿Cuánto es eso, chicos? Joven promesa 85-89. Ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal, familia. Bueno, pues es un jugador de futuro también de buen nivel, ¿no? A ver, tío. A ver qué hacemos. ¿Veis que ponga a Felipe por la banda izquierda, tío? Que tiene más nivel. A ver si nos va mejor las simulaciones. Yo creo que sí, ¿no? Creo que sí, tío. Creo que sí. Es el momento, ¿eh? Es el momento porque no están llegando las simulaciones, ¿eh? Mira lo que viene enfrente, chaval. Es el Real Madrid, tío. O sea, hay que ganar, ¿eh? O sea, o ganamos al Madrid o ganamos al Madrid. Es que no hay término medio, ¿no? Es que no, es que esto y lo otro. Soli, ya saldrá en la segunda parte, amigo. O sea, es que tiene que jugar Felipe porque es que le veo con más desborde, le veo con más nivel. Tiene que jugar. Familia, mira cómo está esto. Mirad cómo está esto, tío. Estamos sextos a tres del quinto. Con un partido menos, eso sí. O sea, si ganamos el partido nos pondríamos a tres del cuarto también. O el resto, pues ya veis cómo va. Van volando el Madrid que persigue al Barcelona. Quien hemos ganado recientemente. Está la cosa al máximo. Y por cierto, en la pelea por el Pichichi. Vinicius Junior Pichichi de la liga. Nah, me voy de la vida ya, ¿eh? Me voy de la vida ya, familia. ¿Del Sevilla tenemos alguno? Creo que no, ¿no? Bueno, Daka. Daka decimos sexto. Con diez goles en 22 partidos. No sé cómo le estará yendo a Malen. Pero bueno, Malen de momento no aparece por ahí, ¿no? Es el máximo goleador del Sevilla por ahora, ¿no? Nah, Vinicius Pichichi. Ya no me queda nada más por ver. Familia, por aquí vamos a ir parando. Está esto al rojo vivo. Pero veremos el de este enlace ya en el siguiente episodio. Quedan cinco partidos del mes de abril. Del mes de mayo quedan cuatro partidos. Nueve partidos y se acaba esto. Hay muchos puntos todavía en juego. Si lo ganamos todo y pincha algún partido por ahí la Real. Creo que contra la Real tenemos el golaverado interno ganado. Probablemente podríamos ponernos cuartos. Va a haber salsa hasta el final. Ojalá se consiga. Pero como digo, lo veremos ya en el siguiente episodio. Like, comentario. Muchas por apoyo. Y nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!